El viernes se quedaron sin la custodia que habían pedido al juez. Sí, nos quedamos sin la custodia, nadie se quiere hacer cargo. Todavía faltaban dos meses para el juicio oral y público de Barrios, de la Hiena Barrios, Jorge Rodrigo Barrios. La Hiena Barrios había sido condenado a un año y cuatro meses de condena y cumplió solo tres meses. El Ministerio de Seguridad no le otorga hoy, ya mismo, una medida de seguridad, vamos a tener que hacer la denuncia el día lunes. Nuestra vida está en riesgo, sufrimos dos violencias institucionales y el Ministerio de Seguridad de Provincia de Buenos Aires. Me dijo que no estaban enterados de nada, o sea, ni siquiera de la primera violencia institucional que surgió el 8 de enero. Esta segunda denuncia que la radicó Derechos Humanos de Nación, o sea, hasta ellos nos están acompañando. Quiero dejar en claro que estamos en riesgo de vida. Ya sufrimos dos violencias institucionales. Todo el mundo que lo conoce a la Hiena Barrios sabe muy bien que él tiene contactos, poderes. Si no, ustedes mismos saquen sus conclusiones que soy la sexta víctima en violencia de género. ¿Qué pasó con las otras cinco chicas? Él está ensañado conmigo, tiene sus contactos, gasta la vista que los amigos policías sí los tiene. Entonces, por favor, estoy pidiendo la custodia que me corresponde ante la ley de víctima, a mí y a mi hijo. ¿Qué nueva ley existe que ahora te pongan contra la pared, te peguen, te violenten y te revisen por dentro de tu ropa interior? A mí y a un menor de edad. Díganme, ¿qué ley es esa? ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? ¿Quién se va a hacer cargo de todo lo que está pasando? ¿Mi hijo que lo tengo en mi casa cada dos por tres desmayándose porque no tiene su vida normal, porque está con un postraumatismo, porque está con estrés y porque no podemos más? Basta, dejo en claro acá los medios y grábenlo, que si nosotros aparecemos muertos en algún momento, esto es responsabilidad del Estado, del Gobierno, del Poder Judicial, de la Hiena, porque es él el que me condenó a tener esta desgraciada vida, a mí, a mi hijo y de todos los sectores que deberían estar acompañándonos como ley de víctimas y no están.